Soy cordonero que vengo de las cumbres mi señor Un picadoncito negro que viene de un bestia amor Las cumbres del Rosario y otros pueblos del Volcán Bajo siempre solitario a venderles mi carmón Si mi señor es un carmón, con ellos me dan a las cosas Y de chapeza y de copinos, todos ellos con él es un carmón Y tanto vienen por la montaña o a pasar tan grande el montero Cosas tapadas por tu mano, se acaso y ampliaban por el sabor Vienen llenando por las peneras, por el aroma de sujeción De los jazmines y su cena, de los milíos y de la ley Rondaban las piernas, con los cantos del montero Se caen de coparinato, que lindo está mi volcán Llevan las alas, las señales de la ciudad Los milíos con la carencia, hasta de lindos y culipas Los milíos con la carencia, hasta de lindos y culipas Los milíos con la carencia, hasta de lindos y culipas Los milíos con la carencia, hasta de lindos y culipas Los milíos con la carencia, hasta de lindos y culipas Los milíos con la carencia, hasta de lindos y culipas Los milíos con la carencia, hasta de lindos y culipas Los milíos con la carencia, hasta de lindos y culipas Los milíos con la carencia, hasta de lindos y culipas Los milíos con la carencia, hasta de lindos y culipas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!